Tengo muchas ganas de prepararme un buen té, de conocer sus distintos métodos de preparación y de esta forma vine a Del Iguazú Infusiones a aprender sobre los distintos tipos de té y la producción que hay en Oberá con Pablo. ¿Cómo estás Pablo? Contanos qué tipos de té producen ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, nosotros estamos elaborando generalmente el té verde, blanco, negro y rojo. Eso en hebras. Y tenemos dos tipos más que son los perlados, en negro y en rojo. ¿Qué tipos de té ustedes producen? ¿Qué diferencia hay entre los distintos tés? O sea, la diferencia que hay, la planta es una sola para los distintos tipos de té y la diferencia varía en la manera que uno va elaborando cada tipo de té. ¿Qué tipo de maquinaria ustedes utilizan para realizar la producción de los tés? Las máquinas se han traído de China y estamos utilizando un fijador que es para hacer el té verde y dos enruladoras que es para hacer el enrulado del proceso, bandejas de bambú que es para el marchitado para hacer tanto el negro como el té rojo y después tenemos el secadero, lógicamente, y la máquina de perlar. Y con eso son todos los equipos con los que contamos para elaborar. ¿Qué tengo que tener yo en cuenta a la hora de preparar un buen té? ¿Cuánto tiempo tengo que dejarlo infusionar? ¿Es importante la temperatura? Me gustaría que me muestres cómo se prepara un té mientras me contás. Dale. Acá vamos a hacer un té negro. Esto es fundamental, el tema de la temperatura y el tema del tiempo de infusión. La temperatura nosotros lo hacemos, el té negro a 90 grados y un tiempo máximo entre 4 minutos y 5 minutos. Eso depende ya del gusto de cada uno. En cambio, el verde, que lo ven acá también, eso varía el tiempo de infusión, va de 2 minutos y la temperatura 80 grados. Si querés te puedo servir el té verde para que lo deguste, así vas probando. Sí, me encantaría probar. ¿Cambia el color de las hojas a la hora de infusionar los diferentes tipos de té? O sea, la hoja en sí, una vez que ya está elaborado, no te va a cambiar. Lo que te cambia es el sabor y el gusto de cada tipo de té en función de los tiempos y temperaturas que le vas dando. O podés tener un muy buen té, pero si no le das la temperatura y el tiempo apropiado de infusión, me estás arruinando el té. Tengo una duda, algo que me da mucha curiosidad. ¿Qué diferencia hay entre un té y un té blend? No, el blend lo que tiene es como un agregado al té, ya sea algo de frutas, algo de flores o algo de especies. En función de eso uno va agregando. Nosotros tenemos varias, hoy estamos trabajando con 11 variedades de blend. Tenemos frutas, ya sea narándano, frutilla, naranja, limón, mandarina, pomelo, son todo más cáscara o con especias que son, por ejemplo, cardamomo, pimienta, canela, clavodolor, anís. Entonces en función de eso uno va variando los distintos sabores que puede hacer. Mucha variedad de tés. Nosotros vamos a probar el té que nos ha servido Pablo. Vamos a ver. Es increíble los sabores que tiene. Las personas que saben más de té que yo, obviamente, pueden apreciar más estas diferentes infusiones, la producción del té. Nosotros vamos a seguir recorriendo la tealera, los campos, la producción y vamos a seguir aprendiendo. Y vos quedate prendido a la pantalla del 12. Y vamos a seguir recorriendo la tealera, los campos, la producción del té.